qué tal amigo muy buenos días los saluda su amigo juan jorge aquí en zapotitán laguna oaxaca ahora vamos a hacer un pequeño vídeo donde este vamos a hacer las velas aquí está la fogata ya está la cazuela echamos la cera ya se está deshaciendo ahorita que se deshaga la vamos a colar y vamos a empezar a hacer las las velas ya estamos en el mes de octubre ya se acerca el día de todos los santos todo como costumbre aquí en zapotitlán lagunas este vamos a hacer las velas para los difuntos aquí ya tenemos nuestro material nuestra tijera la bola de hilo aquí ya cortamos los hilos ya están colgados en este kiotito miren le ponemos clavos de este lado y clavos del otro lado y aquí vamos se van haciendo las velas y se van poniendo para que les pegue el aire y se vayan vayan engruesando aquí tenemos nuestro bracero para cuando se enfría la cera le echamos carbón y brasas para que no se enfríe la cera aquí tenemos nuestro botecito de carbón aquí tenemos la leña de encino aquí ya estamos viendo las velas que ya se hicieron ahí están miren y faltan estas todavía por hacerse miren están delgaditas estamos esperando estamos esperando de que este se deshaga otro poquito de cera que estamos esperando ahí en la cazuela está deshaciendo ahorita lo vamos a hacer aquí está la herramienta de trabajo y aquí está la cera que se está reditiendo reditiendo y 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 Termina el trabajo de labrar las heras, de hacer las heras para el Día de los Difuntos de Todos Santos.